¿Preguntaste? Vamos allá Miren que vamos para aquí por mañana Por favor, tenemos que ganar Ahí va a gritar Está harto, ¿sabes? ¿Viste, Maril? Cada vez le tomo a esa No, no ¿Ah? Ahí va a gritar Ahí va ¡Ajúo! Si quieren el aviso o la sorpresa No, siquiera va a gritar A ver ¡Ajúo! ¡Gracias! Come on, idiot! Tengo frío! Come on, idiot! Ay, tengo frío! ¿Qué? No, no, no. Oh, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué? Ahora me despues. A ver. Pero tú para que te desigas. ¿Qué? ¿Puedo? ¿Qué? Gracias.